Estábamos hablando recién de lo que pasa en los judiciales, que justamente están de paro y porque no están de acuerdo con la oferta que haría el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Hugo Blasco, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense. Hugo, ¿cómo le va? José María Ficina, nos saluda. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Hugo, no han sido convocados paritarias, se habla de un 19%, ustedes están pidiendo algo más cercano al 30%, por lo tanto, también conflicto en este comienzo del año 2013. Sí, en realidad nosotros lo que estamos pretendiendo es, y ya se lo anticipamos al gobierno porque tuvimos la semana pasada, es justo decirle, una reunión no paritaria, una reunión informal, con Economía, Justicia y Trabajo, en la cual les planteamos nuestra pretensión del 30% de aumento y en una sola etapa, no en cuotas. Ellos nos hicieron saber cuál sería la propuesta para nosotros, del 12 y medio en marzo, o 6 y medio acumulativo en septiembre, lo cual habla de un total, a partir del 1 de marzo, lo haría de un 19,8. Por supuesto, lejos del 30, pero además en dos cuotas. Bueno, el tema es que nosotros, reitero, no hemos sido convocados, pero estamos viendo lo que está pasando con las otras paritarias. Y por supuesto que compartimos lo que plantean los compañeros de los otros gremios en el sentido de no aceptar la propuesta que están haciendo, porque realmente, digo, para ser suave es insuficiente, pero es impresentable, porque nosotros tenemos que tener en claro que en primer lugar estamos hablando de propuestas de aumento final que está por debajo de la inflación del año pasado, en primer lugar. Por lo tanto, la licuación salarial es enorme. Pero además en cuotas, con lo cual, a lo largo de este año, que hay que sumar la inflación actual sobre llovido mojado. Entonces, cuando se haga efectiva la última cuota, que recién la tendríamos recién en el mes de enero, con el sueldo de diciembre, estamos hablando de casi dentro de 10 meses, vamos a tener efectivamente la última expresión del aumento, pero un año después. Entonces, realmente, a nosotros esto nos preocupa seriamente, porque estamos hablando, en primer lugar, de niveles salariales que están bastante desfasados. En nuestra grilla de salarios tenemos salarios realmente muy bajos, las últimas categorías realmente están en un nivel que es más o menos la mitad de lo que debiera ser la canasta familiar. Por lo tanto, digamos, hay que hablar seriamente, porque hay que poner, si esto nosotros le pedimos al gobierno, que se ponga en el cuerpo, en el pellejo de un trabajador que gana 3.000, 3.500, 4.000 pesos por mes, 4.500 pesos por mes como mucho, 5.000, pongámosle. Con esa plata no se pueden hacer muchos dibujos. Realmente, cuando estamos hablando de una canasta familiar, tanto de la Universidad de Rosario, como distintos organismos e instituciones en el país que están hablando que, por ejemplo, para Capital, Gran Buenos Aires, y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una canasta familiar de 7.000 pesos. Ahora, cuando ustedes plantean, si es que plantearon todas estas cuestiones en esta reunión informal que han tenido con gente del gobierno, ¿cuál es la respuesta que justamente tienen? No, ellos lo toman como está bien. Pero no hay más. Tengase presente. Y no demasiado más. No, 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 porque además no hay negociación, nosotros no estuvimos negociando, simplemente fue un intercambio, digamos, muy cordial, pero de lo que yo quiero y lo que ellos quieren, lo que ellos están dispuestos a dar. Y las diferencias son muchas. Y las diferencias son muchas. La diferencia es muy importante. Por eso digo, me parece que más allá de toda la cuestión de que si es el 30, el 29 debiera ser, o el 27 y medio, el 28, y si es, digo, que eso se puede discutir, pero nosotros estamos hablando del 30%. Lo cierto también es que estamos, en primer lugar estamos viendo que lo que se está dando en los gremios que están hoy en disputa más abierta, porque ya hace rato que están negociando, desde enero intentan negociar los trabajadores y el gobierno recién les dio una respuesta a fin de la última semana de febrero, ¿no? Vamos a hacer también, claro, con eso. Es de mucha fuerza, son medidas muy fuertes, son con mucha participación. Entonces esto tiene que registrar el gobierno. O sea, los trabajadores no somos de andar reclamando privilegios. Nosotros lo que reclamamos es lo justo. Es más, hasta somos humildes y tenemos mucha paciencia para pedir lo nuestro. Eso tiene que registrarlo. Y además tampoco queremos ser víctimas, y esto creo que es un plus que lamentablemente tiene este conflicto, no queremos ser víctimas de disputas políticas hacia el interior del partido oficial. Que la Nación, que la provincia, que si Scioli, que si Cristina, que si este, no. Nosotros la verdad, la verdad es poco serio, porque no solamente lo sufrimos los trabajadores a través de salarios, lo sufre toda la provincia de Buenos Aires, con los servicios, con el funcionamiento del Estado, etcétera, etcétera. Ahora, la semana pasada paro, esta semana paro, la posibilidad de la semana que viene también la tendrá un nuevo paro a 24 horas. Sí, nosotros en principio es una decisión que tomaremos hoy durante horas de la tarde, más tarde de mañana a la mañana a la primera hora, pero todo indica que la semana que viene estamos haciendo un paro con movilización. La semana que viene, que es una semana corta, pero bueno, igual, la vida sigue, hay que hacer las cosas. Y nosotros no podemos seguir esperando por el aula convocatoria, una convocatoria que se nos haga una propuesta realmente digna, digna de ser atendida. Después veremos, pero digna de ser atendida. Ahora, si son los números que le están ofreciendo el resto de los gremios, ya le decimos que no. Ha sido usted muy amable, gracias por atenderme. No, a total, gracias a ustedes, buenos días. Estábamos en comunicación con Hugo Blasco, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Lo cierto es que las diferencias también son muy marcadas. Era muy claro, todavía no se sentaron en paritarias. Hubo una reunión informal. En esa reunión informal han quedado marcadas las pautas que seguramente va a tener la paritaria. Esa paritaria tiene diferencias importantes, por lo tanto, este conflicto que ha tenido paro de judiciales la semana pasada, en el día de hoy y la semana que viene también, bueno, da la impresión de que es otro conflicto abierto para con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.